de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo loto. Muy buenos días querida familia, que placer saludarles hoy jueves 24 de junio del año 2021 cuando estamos completamente en vivo, Jerry Lock marca las 11 en punto de la mañana. Les saluda Alison en compañía de nuestro auditor, quien nos da transparencia cada uno en nuestros procesos. Comenzamos la diversión de esta linda mañana pegando y ganando junto a Pega 3. Acompáñame a conocer los tres números afortunados, así ganar hasta 100 mil empiras. Recibimos el primer número ganador y este es el 60. Segundo número ganador, suerte, porque este es el 92. Tercer y último número ganador, atentos, porque este es el 91. Números ganadores en Pega 3 son el 60, 92 y el 91. Jueves deseamos suerte con los dos números que seleccionaste en la guía catracha. Recuerda, juega y gana a lo catracho con tu juego, premiados. Vamos a conocer el primer número con su primer dígito, y este es, atentos, el 9. Segundo dígito, suerte, porque este es el 9. Primer número ganador es el 99. Segundo número con su primer dígito, y este es el 1. Segundo dígito, suerte, porque este es el 5. El segundo número ganador es el 15. Números premiados son el 99 y el 15. Por te comento que no hubo ganador para nuestro Roto Super Premio, y su nuevo monto está en 4 millones de lempiras con tu jugada doble. Mucha suerte a todos mis jugadores de la diaria, porque es momento de conocer el número afortunado. Primer dígito. Y este es el 7. Segundo dígito, atentos, porque este es el 3. El número ganador en la diaria es el 73, con su símbolo de sueños, juego. En la parte del cuerpo lo puedes ubicar en la muñeca izquierda. Los números que relacionan son 0-1 y 0-0. A continuación conoceremos la espera ganadora para Multi-X. Suerte, porque esta es, atentos. 2-X, su premio en la diaria es multiplicado por 2. Esa mañana. Y para todo suerte más uno, mucha suerte, porque es momento de conocer el número afortunado. Y este es, atentos. El 2. Número ganador en la diaria es el 2, con su símbolo... Reitero, el número ganador en la diaria es el 73, con su símbolo de sueños, fuego. Para Multi-X, 2-X y para más uno, 2. Muchas felicidades. Me despido, esperando que hayan muchos sido los ganadores. Y en la de Franza Loto, te cambia la vida.